Te invitamos a vivir las grandes celebraciones de la Semana Santa 2024 en nuestros canales de YouTube y en nuestra nueva página de Facebook Padre Carlos Yepes Oficial Cristo quiere pasar en esta Pascua por tu vida renovando, sanando y liberando tu existencia dándote mayor paz y plenitud Acompáñanos con las transmisiones en directo desde el Vaticano y localmente desde la Casa de Encuentros Montemaría Recuerda suscribirte en la nueva página de Facebook Padre Carlos Yepes Oficial ¡Te esperamos! Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes Del libro del profeta Jeremías Capítulo 20 Versículos 10 al 13 Oía el cuchicheo de la gente Pavor en torno ¡Delatadlo! ¡Vamos a delatarlo! Mis amigos acechan mi traspié A ver si se deja seducir y lo abatiremos Lo cogeremos y nos vengaremos de él Pero el Señor está conmigo Como fuerte soldado Mis enemigos tropezarán Y no podrán conmigo Se avergonzarán de su fracaso Con sonrojo eterno Que no se olvidará Señor de los ejércitos Que examinas al justo Y sondeas lo íntimo del corazón Que yo vea la venganza que tomas de ellos Porque a ti encomendé mi causa Cantada al Señor Alabada al Señor Que libró la vida del pobre De manos de los impíos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 18 En el peligro invoqué al Señor Y me escuchó Yo te amo Señor Tú eres mi fortaleza Señor mi roca Mi alcázar Mi libertador En el peligro invoqué al Señor Y me escuchó Dios mío Peña mía Refugio mío Escudo mío Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor de mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó Me cercaban olas mortales Torrentes destructores Me aterraban Me envolvían las redes del abismo Me alcanzaban los lazos de la muerte En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó En el peligro invoqué al Señor Grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó mi voz Y mi grito Llegó a sus oídos En el peligro Invoqué al Señor Y me escuchó Del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 10 Versículos 31 al 42 En aquel tiempo Los judíos Agarraron piedras Para apedrear a Jesús Él les replicó Os he hecho ver Muchas obras buenas Por encargo de mi Padre ¿Por cuál de ellas Me apedreáis? Los judíos Le contestaron No te apedreamos Por una obra buena Sino por una blasfemia Porque tú Siendo un hombre Te haces Dios Jesús les replicó No está escrito En vuestra ley Yo os digo ¿Sois dioses? Si la Escritura Llama dioses A aquellos A quienes vino La palabra de Dios Y no puede fallar La Escritura A quien el Padre Consagró y envió Al mundo Decís vosotros Que blasfema Porque dice Que es hijo de Dios Si no hago Las obras De mi Padre No me creáis Pero si las hago Aunque no me creáis A mí Creed a las obras Para que comprendáis Y sepáis Que el Padre Está en mí Y yo en el Padre Intentaron De nuevo Detenerlo Pero se les Escabulló De las manos Se marchó De nuevo Al otro lado Del Jordán Al lugar Donde antes Había bautizado Juan Y se quedó allí Muchos acudieron A él Y decían Juan No hizo ningún signo Pero todo lo que Juan dijo de éste Era verdad Y muchos Creyeron En él Allí Palabra del Señor Gloria A ti Señor Jesús Nos presenta El evangelista San Juan La fortísima Tensión Entre Jesús Y los judíos Que querían Apedrearlo Descubramos Descubramos a partir De este evangelio Tres grandes Enseñanzas Para la vida La primera La fe Nace Crece Y se irradia Con especial Intensidad En medio De las pruebas De la vida La confrontación Verbal El intentar Coger a Jesús Que se les Escabulle El buscar Apedrearlo Hace que Jesús Coloque Toda su fe Toda su confianza En el Padre Dios Tal vez nosotros No vivamos Pruebas De persecución Material Pero en medio De exigencias Y sufrimientos Interiores Allí es cuando Más crece Nuestra fe Y nuestra confianza En Dios Segunda enseñanza La fe Solo se presenta Con obras De vida Jesús De hecho Afirmará Si no me Creen a mí Crean A las obras Que he hecho Por encargo De mi Padre Dios Y es que En el fondo Jesús Reconocía Y expresaba Los suyos Que todas Las obras Que él hacía De sanación De liberación De iluminación De sabiduría De vida nueva Para los suyos Solo provenían De la vida Que el Padre Dios Le comunicaba A él Asimismo Nosotros No tendremos Obras de justicia Obras de amor Y misericordia Obras de servicio A los demás Si la vida De Jesús No está En nosotros Él es el único Capaz De vivificarnos La tercera Y última Enseñanza Reconozcamos Que el mal Siempre está Presente En la vida Del ser humano Siempre habrán Intrigas Astucias Incomprensiones Violencias Injusticias Pero reconoce Que Dios Es el más fuerte Es un poco El sentido Del mensaje De la primera Lectura De hoy De Jeremías Cuando a pesar De que sus enemigos Decían Lo abatiremos Lo cogeremos Nos vengaremos Jeremías Poniendo su confianza En Dios Afirma Pero no Dios Está Conmigo Como fuerte Soldado Alaben Al Señor Que libró La vida Del pobre De las manos Del malvado Concluyamos Este texto Haciendo oración Del precioso Salmo Responsorial Que nos propone La liturgia De la iglesia El Salmo 18 En el peligro Invoqué Al Señor Y me escuchó Yo te amo Señor Tú eres Mi fortaleza Señor Mi roca Mi alcázar Mi libertador Dios mío Peña mía Refugio mío Escudo mío Mi fuerza salvadora Mi baluarte Invoco al Señor De mi alabanza Y quedo libre De mis enemigos Me cercaban Olas mortales Torrentes destructores Me aterraban Me envolvían Las redes Del abismo Me alcanzaban Los lazos De la muerte Pero en el peligro Invoqué al Señor Grité a mi Dios Desde su templo Él escuchó Mi voz Y mi grito Llegó a sus oídos Hoy aprende Aunque hayan pruebas Dolores Y mal En tu vida El amor Y el poder De Dios Es superior Que el Señor Te bendiga En este día En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén